Un trago, dos tragos, ahora ya nada me importa El alivio no viene, ya vivir qué caso tiene Tal vez tengo que cambiar mis medicinas O tengo que empezar la carnicería Yo podría cortar mis pulsos, irme de este mundo Yo hice todo lo que la sociedad me exigió Y aún así la infelicidad me alcanzó Tanta gente que conocía, me traicionó y no veía Que podría conseguir, recomenzar y vivir Adicta, impura, corrupta, fastidiosa, mentirosa Eso me molesta, me molesta El murió Para que yo no hiciera esto El murió Para que yo no hiciera esto El murió Para que no, yo no hiciera esto El murió Para que yo no hiciera esto Si te dijera que ya estuve allá En aquel mismo puente Con la misma oportunidad Ya me cuestioné de la misma verdad Lo que para ello es solo cosa de la etapa Sé que en la escuela casi no nos vemos Pero en el fondo tú y yo entendemos A un corazón gritando Llorando se está ahogando Por las fotos ando ignorado Y por la familia rechazado Duele, duele, duele Sé bien lo que quieres Ya quise las mismas cosas Cambiar lo que dicen que eres Ser amado por las personas Pero hay alguien que ha sido odiado Que también ya ha sido ignorado Lo que él hizo parece un suicidio Pero la verdad es que el murió Para que tú no hicieras esto El murió Para que tú no hicieras esto El murió Para que tú no hicieras esto Puro Para que tú no hicieras esto Ya, no es fácil alentar a todos A que se arrepientan Pero dime, ¿quién alienta a los que alientan? En realidad predico mucho Pero lucho con una fatalidad interna Que me consterna Me siento solo y la depresión me amarga Pienso dejarlo todo, es mucha la carga Muchos vienen a mí a pedir consejos Soy pastor y humano Y a veces siento que no puedo Lidiar contando el desencanto Venlo de afuera y no imaginan lo que estoy pasando Padre, debo poner en ti mis preocupaciones Mis ansiedades, males y temores Sana mi alma, señor, no te demores Antes de que esta depresión me devore Tú derramaste tu sangre pa' que no llore Y para endulzar todo sin sabores He pensado tomar para escapar de ningún lugar Ya que el problema siempre me acompaña A veces siento que me voy a ahogar en este mar de depresiones que poco a poco me dañan Lo entrego todo en tus manos Toma el control Me levanto contigo amado Sosténme en tu nombre Y me comprometo a creer más en ti que en lo que dice el hombre El murió, para que yo no hiciera esto El murió para que tu no hicieras esto Esto muro para que tú no hicieras esto